Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios, parándulas Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones En Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Bueno, yo no, manchando Saludos, ¿qué tal, gente buena? Aquí estamos en una oportunidad más De compartir con ustedes este espacio Que es la opción a esta hora Luna con el pueblo por Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Soy David de la Antigua y aquí están mis compañeros Negro Peters y Arelis Arápolis Arelis Arápolis Buenas, buenas, señores, gracias por estar ahí Qué bueno es Cuidado con esa frase Porque está registrada Se marca registrada Ay, 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 bueno, pues entonces le voy a quitar uno y voy a decir buenas Ah, exacto Le voy a quitar Buenas Ahí está, sí, qué bueno que están ahí Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y mis compañeros me van a invitar Exacto, sí, 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 si usted está hablando Es mejor pedir perdón que pedir permiso Anda, frase de viernes Sí, es verdad, yo prefiero pedir perdón y no permiso No, no, yo la felicito Bienvenido, Peter Saludos, saludos, mis compañeros Qué buen mozo anda, Peter Grato, placer, ¿cómo ando? Yo siempre Con esa camisa que me gusta tanto Ah, sí, sí, muy elegante Una camisita barata Sí, como 700 dólares No, euros 500, euros Euros, esa camisa es euro ¿Cuántos euros, 500? Eso fue 4.75 Sí, 500 En la Cibeles usted compró ayer en Madrid Sí, en Madrid, España En una de esas plazas hermosísimas de Madrid Finísimas Ahí estuve, sí Y usted ve que los dos son europeos Los tres desde abajo hasta arriba Europeos No se apure que cuando yo vuelva para Europa Voy a traer dos o tres maletas Y usted a mí no me va a echar vaina Este vestido yo lo compré ¿Usted sabe dónde? ¿Dónde? En la sirena ¿La sirena? ¿De verdad? Ah, no, pero mire, luce Y se nota que fue la sirena Es la percha Sí Mientras que él anda con esa Burberry Así es Yo ando con mi vestido de la sirena Oh, y toda la sirena Yo en camiseta Yo compré la sirena Claro Sí, sí, es la percha Y en el día de hoy En el día de hoy Como es costumbre Yo celebro a la comunidad Sí, sí Siempre le hace honor a la LGTB A la comunidad Yo soy un amigo de la comunidad Tengo grandes amigos Ajá, pero bueno En la comunidad LGTB Y H, 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 K, M, N, O, P, Q Z, Z La comunidad becedario Señores Buenas noches Pónganse cómodos Pónganse cómodos Hoy es una noche así como lluviosa Sí Y vamos a pasarla bien Yo espero que ustedes no me hablen tanto de política No, no, no Que no me digan tantas cosas Va a haber mucha lluvia según meteorología Es que hoy hay que hablar de política porque tenemos un invitado Un diputado Ah, sí, sí Un diputado pelereísta Muy buen amigo Íntima ¿Cómo? Y teniendo relaciones ¿Cómo? Un personas y todo eso Y ella manda videos así Ella lo hace No, ella tiene un OnlyFan ¿Ah, ella tiene un OnlyFan? Abierto no Que ella cobra un buen dinero Claro, claro Ella produce un buen dinero por ahí Por el OnlyFan Oh, mi Dios Se desesperó también la materialista La vimos Sí, sí Llorar No, no, no No, no la vimos llorar Ah, como Dios la trajo al mundo Y tú la viste Claro Eso se ha regado por todas partes Ha bajado demasiado la materialista Ella bajó del tubo Sí Porque ella es por dance también Ella se muere muy bien en el tubo Tú no sabías Pero después de todas estas imágenes que hemos visto Usted no sabía Sin nada ha puesto Entérese Pero yo no sé qué hace David viendo todas esas cosas No, porque un hombre Un hombre casado Un hombre casado No, no, no Por eso es que pasan las vainas Uno maneja la información Para usted venir aquí Para poder servirla Se debe informar primero Sí, hay que nutrirse antes de Señores, hoy es 1 de octubre Y hoy se inicia el mes De la pelota De la sensibilización Ah, bueno Sobre el cáncer de mama Sí Aquí en este canal Hay una campaña de prevención hermosísima Explórate, mujer, explórate Tócate Ve al médico A hacerte tus chequeos De lugar Y anoche Yo hablaba de De algo que recibimos De diagnosis Que cada año Ya tiene varios años A propósito Que usted ve que le interrumpa Le queda muy bello El pin El pin Sí, de la promoción Estoy aquí usando mi pin Y también mi pulsera Que me mandó diagnosis Aparte de un mensaje Muy poderoso Para toda mujer Mujer Ve a hacerte tus chequeos En diagnosis Usted puede ir Y si tiene la indicación médica Con seguro No paga ninguna diferencia Y si es un paciente privado O sea, un paciente sin seguro Tenemos Tenemos una promoción Del canal Con relación a esto Y queremos Y miren Que yo vine de Rosa Hoy por eso Claro, claro Claro, entonces está la promoción Ahí lista Sí, está por ahí lista Vamos a pedirle a nuestro director Que por favor La coloque Para que la gente Vea el trabajo maravilloso Que se ha hecho En este canal Que cada año se hace Cada vez que llega octubre Tenemos esta campaña De sensibilización Concienciación Para que la gente Explórate Porque los tuyos Te necesitan Por mucho tiempo Si das vida al mundo Debes cuidar la tuya Mujer La lucha contra el cáncer Es posible Es tiempo de pensar en ti Porque mereces Una vida sana Y a plenitud Mujer Eres un ser valioso Cuida tu vida Explórate Octubre Mes de la lucha Contra el cáncer Es hora de vivir La detección temprana Puede salvar tu vida Explórate Que bella Con todas las damas De este canal Que bonito mensaje Para que la mujer Este bien pendiente De su salud En este mes de octubre Mes de la lucha Contra el cáncer De mama Debe de ser Todo el año Esta lucha Para que cada mujer Este pendiente De su salud Más de 2.6 millones De mujeres En el 2020 Fueron diagnosticadas Con cáncer Y una detección A tiempo Puede salvarte La vida Por eso es que Te recomendamos Hoy y todos Los días del año Que vayas a tu médico Que vayas a tu ginecólogo Y que tú misma También Te haga tus chequeos Porque cuando hay algo Distinto en tu cuerpo Cuando hay algo Que no es normal Tú lo sientes Te das cuenta Y lo puedes palpar Con tus manos Entonces No tengas miedo Explórate Explórate Sí Esa es la idea Entramos en materia Aparte ya de todas Estas cosas importantes Que hemos dicho Hay que hablar De que en la tarde De hoy Como habíamos pedido De manera reiterada Con relación Al caso Falcón Jenny Berenice Que es la fiscal De persecución Está dando en la diana Como se le pidió Sí Decíamos Debe haber en ese caso Muchos militares De alto rango Involucrados Porque todavía No ha salido a la luz Ningún nombre En la tarde de hoy Ella dijo Que si Hay investigados Militares de alto rango Lo que no tenemos Son los nombres Jenny Necesitamos saber Necesitamos saber Cuáles son los que están Involucrados Y que lo haga rápido ¿Verdad? Pues no hay que cubrir a nadie Ni proteger a nadie Es la gente que ha incurrido En un ilícito Y debe de ser Un funcionario del estado ¿Verdad? Que ha incurrido En un ilícito En una institución pública Entonces ¿Cuál es el deber? Dar a conocer Esos nombres Y que nosotros También Jenny Berenice Jenny Berenice dijo El que quiera correr Que corra Sí Y algo que era Como un secreto Que corra Pero lo van a agarrar Claro Lo se están agarrando Decía que era como Un secreto a voces Porque para estas Organizaciones Lograr Moverse Alguien Grande Del país Tenía que haberlo estado Apoyando En este caso Alguien de la justicia O de nuestros cuerpos De seguridad O los estamentos militares Exactamente Sí porque mi hermano Es que ninguna banda Como esa Opera tan libremente Por tiempo Por tiempo Y mueve Por años Mueve tanto dinero Mueve tantas cosas Tantos bienes Y que no haya De por medio Autoridades Vimos recientemente La entrevista César el abusador Donde decía ¿Dónde usted la vio? ¿Dónde usted la vio? La vi en un canal La vi en un canal De Nacional Entonces ponen A estar inventando Menos jodos No pero Y MTA entonces Una periodista Que desde Colombia Dice que entrevistó a César Pero no ha presentado No ha presentado Una imagen Eso no es No ha presentado Un audio Pero no creo Que se preste No puede ser creyente Pero no creo Que se preste En este canal No confíe en la veracidad De eso De eso Yo desconfío totalmente Porque No porque mencione a Danilo O mencione a otro Que dice César El abusador Que lo está apoyando No 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 he escuchado Y no he visto todavía Una imagen No De César el abusador No he escuchado Un audio Él diciendo Danilo Medina Era mi protector El jefe de las fuerzas armadas Era mi protector Tal vez no le permitieron Entrar equipos de grabación ¿Qué pasa? Solamente la entrevista ¿Y cómo la entrevistó? Recuerde que hay militares Custodiando Y ella entró Como dice ella Como una ciudadana dominicana Interesada por saber Del bienestar De otro ciudadano dominicano Y cómo ella logró Una entrevista Con militares Si ella no entró A entrevistarlo Yo lo que me pregunto Que ella no lo hizo Y por eso le veo Con un poquito más De veracidad En campaña O estando el gobierno En el poder Porque temía A una represalia Del gobierno Aún ella Estando fuera Del país Y que por eso Ella no se atrevió A decirlo en ese entonces ¿Qué busque ella ahora En este momento Con decir eso? Eso no es periodismo Ella lo dijo Estando el PLD en el poder Desde Colombia La recuerdo Y ahora lo reitera Lo reitera Pero no ha presentado Nada Entonces en el aire Ella va a decir No tiene base No tiene fundamento No tiene fundamento Ella puede ser una Excelente periodista Pero si usted No muestra Es solo su palabra Las evidencias Es solo su palabra El periodismo Se basa en datos Yo culpo también Al canal dominicano Muy famoso Por cierto Como la justicia Que se basa en evidencias A que haga una entrevista Que debe de pensar también Y eso que estamos hablando aquí O que ustedes están hablando ¿Dónde están las bases? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde está lo que pruebe? El sensacionalismo Oiganme Eso es sensacionalismo Y que ahora en las redes Todo vende De Yulisa Céspedes Todo vende Oiganme Sensacionalismo De Yulisa Céspedes Y CDN 37 Sí, CDN Aquí se habla con nombre En CDN Adivinando Sí, no, no, no En CDN Ellos entrevistan a alguien Que supuestamente Hice una entrevista Para tratar De dar un palo periodístico En base a algo Que no tiene Fundamento Que todavía no tiene Rigor periodístico Que no tiene Elementos Que ella pueda mostrar Probatorio Que digan Sí Ella entrevistó a César Es lo que te estoy diciendo El periodismo Es como la justicia Se basa en Pruebas y evidencias Pruebas de las cosas Porque yo puedo Pararme aquí A decir cualquier cosa Pero si yo no la estoy Fundamentando en algo Si yo no estoy Justificando Lo que estoy diciendo Entonces ¿De qué vale? Mi palabra solamente No es suficiente Eso no es periodismo Me imagino que después Después de esto Y todos los comentarios Que se han suscitado Luego de esta entrevista Los amigos periodistas De CDN Pues tratarán De seguir indagando A esta mujer Y preguntarle Que si tiene alguna prueba Que se pueda ver algo Es la segunda vez Que incurren en lo mismo Es la segunda vez Porque ellos La presentan Como una periodista En Colombia Que supuestamente Entrevistó a César Y ellas De manera inteligente En ese canal Dicen Que esa periodista Dice Ellos no le están Dando a que esencia A eso Ellos están diciendo Que ella supuestamente Lo entrevistó Y que ella dice Para ellos Liberarse De cualquier Claro Protegerse de culpa Lo mismo pasó Con algunos periodistas De larga De canos De la comunicación Dominicana Cuando pasearon Por los canales Y programas De radio A Ángel Martínez La guinea Supuesto investigador Privado Que vino a República Dominicana Decir La próxima semana Se van a llevar A cinco diputados Estamos hablando De cinco Seis años atrás La próxima semana Le van a quitar la visa Al presidente De la Cámara De Diputados Sabel Martínez ¿Lo recuerdan? Sí, claro Le van a quitar la visa A Guzmán Fermín Y Guzmán Fermín Se fue a Miami Desde Miami Hizo un tiro A un canal de televisión ¿Entiendes? Pero aquí le dieron Una quesencia Wow Este es un periodista Investigador Extraordinario Para mí Yo pensé que le faltaba algo En el tutu Sí, sí Cuando lo veía Con esa forma De cómo se expresaba Y el presidente De la República De Santiago Se fue hacia la provincia De Duarte Le ha dado mucho calor Al Cibao En este fin de semana Se reunió con miembros Del Falpo Sí Primer presidente Se reunió con miembros Del Falpo De San Francisco De Macorís Es cierto Sí La primera vez Que esto ocurre Y él nos lo dijo En la reunión Que tuvimos En el encuentro Que estuvimos Él dijo eso Yo mañana voy a Macorís Y voy a hacer Cómo eso no fue noticia Es que todavía yo me río Y cómo el presidente Dice que va a reunirse Con el Falpo Y los periodistas Que están ahí No hacen una nota Se le quedó Esa información Se le quedó El lapicero A los periodistas Se les quedó El lapicero Se les olvidó Lo que pasa Que muchos fueron Atrás de la publicidad Se deslumbraron Con el presidente Era más ese asunto Lo que dijo Arely A buscar publicidad Usted ve Que yo tengo razón Era más eso Que otra cosa Detrás de lo de ellos Pero yo dije Se me escapó Qué raro se me escapó Eso Porque eso era Noticia nacional Claro Eso es una primicia El presidente Antes de reunirse Se va a reunir Con dirigentes Del Falco En San Francisco Yo le voy a decirlo anoche Pero tantas cosas Que dije No solo yo Porque pensé Que algunos periodistas Iban a decir algo Pero nadie dijo nada Que usted nos trajo Un excelente resumen De todo lo que ocurrió allí Exactamente Exacto Y algo Disculpe que le interrumpa Usted sabe Que no acostumbró A interrumpirla Lo de la interrupción Es él Yo no interrumpo Ok Se le olvidó a él Traer el resumen De lo que le hicieron A Ana Berta Pérez ¿Qué fue lo que le hicieron? Perdón A Ana Berta Pérez No tenía eso Conocimiento No puedo decirlo Porque ya yo estaba Cuando ella llegó Ya yo estaba adentro Porque yo vi que Ana Colgó hoy una foto Con un efusivo abrazo Con el presidente Lo hizo Y un mensaje hermosísimo Y muy cercano Y la sentó a su lado Exacto Entonces ¿Qué fue lo que le hicieron a Ana? Ella llegó tarde Que la sentó a su lado No No Esa mesa Se quedó ahí Pero yo digo Esa era la mesa presidencial No Ella estaba sentada ahí Cuando el presidente llegó No era mesa presidencial Es lo que yo dije anoche Que no fue algo Que preparaba esa mesa Para el presidente Pero ¿Qué le hicieron a Ana Berta? Porque dentro de los comentarios Yo vi que decía algo Como que a ella le querían hacer ¿Qué fue lo que le hicieron? Que yo no me entendí Lo primero es que ella Se enteró de otra persona No de Lucildo Gómez Que es el encargado De prensa y publicidad De la presidencia Que el presidente Se iba a reunir Con comunicadores En Santiago Fue una compañera Que le dijo Y ella llamó a Lucildo Y le preguntó En tono de recriminatorio Lucildo ¿Por qué no me comunicaron? Si yo soy parte De este partido Y al parecer son amigos Ella y Luis Y Luis Claro Luis Sabina Son muy buenos amigos Ana Berta y Luis Son muy buenos amigos Te lo digo Por lo que ella escribió hoy Ana Berta es periodista Y es la presidenta Del Colegio Dominicano No es periodista Filial Santiago Le sigo el relato Electa ahora mismo Le sigo el relato Querida y distinguida amiga No la invitó Luego Ella Lo recriminó Y la incluyó en la lista Cuando ella llegó al hotel No estaba en la lista No estaba en la lista En la lista oficial Ella no estaba Y el que no está No entra El que no está Yo no sé ¿Y qué hizo Ana entonces? Hubo movimiento Ana Berta Que está allá en la puerta Ah si vayan a buscar La buscaron El presidente Se la sentó al lado Y la recibió Como un abrazo Como una hija Yo te dije Como una hija Que se extraña Muy cercano Muy cercano Eso es darle una galleta A Lucildo Gómez Que es uno De los alfiles De Hipólito Mejía En el PRM Punto No, no culparlo Tanto de tantas cosas Encima Cualquiera se le escapa Algo Vamos a la pausa Cuando retornemos Cuando retornemos No, no Cualquiera se le olvida En breve retornamos Ya volvemos Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo ¡Hey Luna TV! Luna TV Con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo